Juana pone siempre la mejor energía. Con las orejas bien atentas para escuchar todo lo que va a pasar en este programón. La mesa más famosa está servida. Acá se arma la fiesta que no se armó en un año y medio de pandemia. Un grupo de figuras y personalidades se sientan a disfrutar y a comentar los temas más importantes de la actualidad. ¿Te interesa interpretar al Diego? Yo primero creí que era mentira, que era una joda que me estaban haciendo. Real, real. La mesa de Birta brilla con Juana. En el 13. Soy una emperatriz.